Esta noche solo quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero por dos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Este amor Pero yo me quedo bailando, bailando en la vereda Dando vueltas al canto hasta las estrellas Y atorrucándome al decir tu nombre Como si fuera el primer hombre que amo Que amo Esta noche Quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero por dos Y tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Este amor Esta noche Y yo me quedo bailando, bailando en la vereda Dando vueltas al canto hasta las estrellas Y yo me quedo bailando, bailando en la vereda Y yo me quedo bailando, bailando en la vereda Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche ¡Oh, oh, oh, oh!